Lo más importante y sagrado son las personas, todas las formas de vida y el amor compartido, entregado y manifestado. La sanación de toda herida, el acuerdo de toda diferencia y la trascendencia de todo miedo, duda y desarmonía sucede a través del ejercicio intencional, libre, consciente, persistente y permanente de la tolerancia, la paciencia, la humildad, la misericordia, la empatía, la bondad, la solidaridad, el perdón y el acto de amar. Es más fuerte, sabio y valiente quien se abstiene de dañar, criticar, juzgar y perjudicar y ama sin expectativas, condiciones ni vanidad que quien se yergue o se encumbra con soberbia y osadía creyéndose erróneamente más espiritual, más importante o con más derecho que su entorno, sus semejantes y los demás. Quien es incapaz de percibir a su semejante, su entorno y todas las formas de vida existentes como semejantes, complementos y maestros que estimulan su propia evolución en espíritu y conciencia, no se encuentra preparado aún para vivir y experimentar lo real y verdadero de la vida y la existencia. Quien aún es incapaz de detener y abstenerse de continuar utilizando erróneamente el tiempo y la energía de vida prestados por el único Padre Todopoderoso, Creador y Soberano, en manifestarse como un individuo espurio y abyecto, alejado de su propia esencia divina interna, difícilmente pueda sanarse, evolucionar y prosperar hacia el bienestar, la libertad y la felicidad personal en consonancia con la evolución y la unificación de todos los seres vivos de luz, amor y buena voluntad. Quien omite, posterga o niega cualquier intento de trabajar en sí mismo, ya sea por pereza, ignorancia, necedad o soberbia, perecerá inexorablemente en la mediocridad, el dolor, el sufrimiento y la desarmonía interna. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.